Cada vez en el mercado de automóviles estamos viendo cómo dejan de salir a la luz muchos modelos de gasolina y estos modelos se están viendo sustituidos por muchos modelos híbridos o microhíbridos. Toda esta transformación hacia la electrificación o la movilidad sostenible se está viendo muy afectada debido a la nueva normativa de emisiones que ha establecido el gobierno para 2030. Estos modelos híbridos cada vez llaman más la atención debido a su bajo consumo y a su suavidad en la conducción y si encima les otorgan una carrocería SUV como esta gana un mayor atractivo para el consumidor español. Kia siempre ha sido sinónimo de fiabilidad, genera productos dignos a muy buen precio que cada vez atraen a un mayor número de consumidores. Todo esto también se ve porque ofrecen una amplia gama de motores entre los que podemos encontrar versiones diésel, gasolina, híbrido, híbrido enchufable o incluso modelos totalmente eléctricos. Poco a poco se ha ido convirtiendo en una marca que ha conseguido su objetivo, generar muy buenos productos con una muy buena relación calidad-precio. La firma coreana se ha preocupado por ofrecer soluciones de movilidad en todos los segmentos y desde luego lo ha conseguido. Es una marca fiable y que además ofrece hasta 7 años de garantía. Sin embargo hay un modelo que representa totalmente a la marca tanto en España como a nivel europeo. Se trata de un SUV compacto familiar que se presenta con todo tipo de motorizaciones, una estética diferencial y un equipamiento increíble a un precio casi imbatible. Sí, se trata del Kia Sportage, uno de los modelos insignias de la marca que ha conseguido acumular hasta 100.000 ventas anuales. En nuestro caso estamos probando la versión híbrido enchufable con el acabado intermedio e-tech que tiene un precio de partida de 45.900 euros. El acabado más bajo que también sería el más barato es el acabado drive que parte de un precio de 43.000 euros y por último tendríamos el acabado más alto o el más deportivo que es el acabado GT9 que tiene un precio de partida de 52.000 euros. Es un modelo que ha recibido una actualización completa de diseño en la que le han otorgado un toque más atractivo y más distintivo. Muchos ya lo conoceréis porque salió al mercado en 2022 pero se presenta con unos nuevos faros LED que se dirigen hacia las esquinas acompañados de unas luces diurnas en forma de boomerang y una calandra que se divide en dos partes. La primera calandra encima de la matrícula es una calandra con acabado en negro brillo que se extiende por todo lo ancho del frontal y la segunda calandra está situada debajo de la matrícula, es algo más pequeña y en las dos observamos tomas de ventilación que se abrirán o cerrarán dependiendo las necesidades de refrigeración del vehículo. Posee una longitud de 4,51 metros, una altura de 1,65, una anchura de 1,85 y una batalla de 2,68 metros. Tiene un peso de 1.905 kilos, casi 200 kilos más que la versión híbrida eléctrica, algo que obviamente se traduce en una diferencia en el comportamiento dinámico y en el consumo de combustible. En su diseño lateral no observamos muchos cambios, simplemente un nuevo techo a contraste y una nueva manera de cortar la línea ascendente que acaba en el maletero. Es un coche que te recibe solo. Según te acercas ya se despliegan los retrovisores y puedes abrirlo desde un botón que hay en el tirador de las puertas delanteras. También tiene opción de cierre y presenta unas llantas de aleación de 19 pulgadas que como veis presentan un acabado bicolor. También posee unas pequeñas cámaras debajo de los retrovisores que ayudarán y contribuirán a mejorar la seguridad en la conducción. También justo encima de la rueda trasera derecha encontramos el conector de tipo 2 que posee una carga de hasta 7,4 kilovatios, algo que se traduce en una carga de nuestro vehículo de algo menos de dos horas. Esta versión Plug-in Hybrid o híbrido enchufable, como prefieras llamarlo, posee un motor turbo de inyección gasolina de 1.6 litros con 4 cilindros que le otorgan 180 caballos de potencia. Este motor se complementa a su vez con otro motor eléctrico que le otorgan al modelo 90 caballos de potencia extra sumando entre los dos conjuntamente una potencia final de 265 caballos. El motor eléctrico está alimentado por una batería de 13,8 kilovatios que le otorgan al modelo una autonomía de hasta 70 kilómetros en modo totalmente eléctrico. En el maletero observamos la primera diferencia con respecto al modelo híbrido no enchufable. Este maletero tiene una capacidad de 540 litros y la versión híbrida no enchufable, como os comentaba, posee una capacidad de 585 litros. Los dos se pueden abatir de la forma más sencilla posible y es tirando de esta palanca que hay aquí. Se abaten automáticamente y aumenta la capacidad de este maletero hasta los 1715 litros y el de la versión híbrida no enchufable lo aumenta hasta los 1776 litros de capacidad. Este maletero posee un primer doble fondo donde se encontraría el kit antipinchazos y los triángulos de emergencia y un segundo doble fondo donde encontraríamos alojada la batería de 12 voltios del motor de combustión y la batería del motor eléctrico de 13,8 kilovatios que, como ya os comentaba, le otorgan a este modelo una autonomía en modo totalmente eléctrico de hasta 70 kilómetros. También encontramos una toma de 12 voltios para cargar nuestros dispositivos electrónicos y una serie de ganchos repartidos a lo largo del maletero. ¿Qué encontramos en su interior? Pues de primeras encontramos un espacio bastante amplio, encontramos un interior muy parecido al Tucson, por no decir primo hermano. También encontramos un interior que no tiene nada que envidiar a rivales como por ejemplo el Austral, que es de los modelos que han llegado recientemente y que más nos han gustado. Para empezar encontramos este salpicadero que está forrado en una especie de cuero ampliado digamos que se extiende a lo largo de todo el salpicadero. Encontramos estas tomas de aire o de salidas de calefacción bastante modernas, la verdad. También conserva los botones físicos en estas ruletas que veis aquí, que poseen la función de regular el volumen o bien la temperatura y se elige tan solo pulsando este botón táctil que veis aquí. De los rasgos más vistosos cuando entramos al interior es esta pantalla de aquí. Se trata de una pantalla panorámica que sí, son dos pantallas pero nunca se llegan a unir entre las dos. Se trata de dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una que la verdad que van muy fluidas, es un sistema de entretenimiento muy bueno y que no te va a faltar de nada. La única pega que puedo sacar es que no incluye conexión inalámbrica CarPlay o Android Auto para Smartphones. Aquí tendríamos toda la información de la conducción en modo híbrido, tendríamos todo el sistema de mapa, tenemos todo el sistema de climatización pudiendo controlar también la calefacción trasera y todos los ajustes, por ejemplo, de nuestro vehículo donde podemos activar o desactivar las distintas funciones de ayudas a la conducción como la seguridad de carril, la seguridad delantera, el aparcamiento de seguridad, el aviso de atención al conductor, el límite de velocidad, la seguridad de ángulo muerto o el aviso de atención al conductor. También tenemos toda la información sobre el vehículo ecológico, el cuadro y la climatización con opciones de personalización. Justo debajo de la pantalla de infoentretenimiento encontramos una serie de botones táctiles con los que podemos utilizar todo el sistema de infoentretenimiento o bien regular todo el sistema de ventilación. En los botones de debajo tenemos la ruleta física que os he comentado que puede variar de volumen o de navegación en función de este botón donde podemos controlar toda la calefacción e incluso las opciones de los asientos calefactables y si pulsamos el botón de navegación nos daría opciones para controlar el mapa, la navegación, la radio, el sistema multimedia o incluso funciones de volumen. El volante es bastante cómodo, no es muy acolchado, es un poco duro pero tiene todo lo necesario, conserva bastantes botones físicos como por ejemplo este botón de aquí que sirve para cambiar la función del cuadro de instrumentos pudiendo elegir entre alguna ayuda a la conducción, la información del coche, la navegación o toda la información de las ruedas, ya sea la tracción, la temperatura o la presión. También encontramos las funciones de subir o bajar volumen, de colgar o coger el teléfono, un botón que le han dado la función de favoritos que podemos asignar la función que queramos en el sistema de infoentretenimiento y también encontramos algunas ayudas a la conducción como el control de crucero que en este caso es adaptativo pudiendo elegir la distancia que queremos que conserve con el vehículo de adelante o este botón de aquí que si lo tenemos pulsado el vehículo solo nos ayudará a mantenernos entre las dos líneas de nuestro carril. En toda la consola central encontramos el típico acabado que no nos gusta, es el negro piano o piano black. ¿Qué le pasa a este acabado? Pues que es muy sucio, es una trapa guayas como ya muchos sabéis. ¿Qué tenemos en esta consola central? Pues tenemos una nueva ruleta de cambio que sustituye a la anterior palanca de cambio en la que se encuentran las funciones de E, N, R y en el centro pulsando un botón la función de parking. Justo encima tenemos el botón de Start o Stop para arrancar o parar nuestro vehículo y a la derecha tenemos tres botones, los dos botones que hacen la función de regular la temperatura de los asientos calefactables en la versión de este híbrido enchufable o también la función de regular la temperatura del volante calefactable. Justo debajo de la ruleta de cambios tenemos el selector de modos que hay dos modos de conducción, el drive o el terrain. Si seleccionamos el modo drive nos permite cambiar nuestro modo de conducción pudiendo elegir entre eco o sport. Sin embargo si tenemos seleccionado el modo terrain nos permitirá una elección de tres modos de conducción pudiendo variar entre nieve, tierra o arena. Rodeando este cambio de modo de conducción encontramos una serie de botones que contribuyen a la seguridad en la conducción. Encontramos un botón para activar o desactivar la función de frena automática en el caso de descender pendientes, encontramos un botón para activar o desactivar ayudas a la hora de aparcar el botón de cámara que podemos utilizarlo siempre que estemos utilizando nuestro vehículo, vayamos a la velocidad que vayamos y también encontramos por último un botón que nos permite cambiar el funcionamiento de nuestro motor pudiendo elegir entre tres modos, el modo automático, el modo híbrido o el modo totalmente eléctrico. Los asientos como veis son muy cómodos, tienen regulación eléctrica pudiendo variar con un montón de funciones y ajustar el asiento como más nos guste. Pero la función que más me ha llamado la atención es que tienen regulamiento lumbar. En las plazas traseras se observa un gran espacio interior, el asiento delantero está colocado para la posición de conducción de una persona de 1,90 como yo y todavía falta mucho espacio para chocar con las rodillas y mucho espacio para que choque la cabeza con el techo. Aquí tenemos toda la visión panorámica del techo solar, tenemos un montón de ganchos, también encontramos salidas de calefacción pudiéndola regular desde estas posiciones un montón de huecos para colocar nuestros objetos o incluso una toma de carga de tipo C en el respaldo de los asientos. Empezar la marcha es muy cómodo en este coche, no tenemos ni siquiera que sacar la llave de nuestro bolsillo, simplemente tenemos que pulsar este botón de aquí que pone start stop, ya se arrancará el coche, nos ponemos el cinturón y arrancamos la marcha. De su dinámica y su agilidad, pues qué decir, es un SUV, es un coche muy cómodo con mucho espacio interior, es familiar, genial para llevar a nuestros hijos y a nuestro perro, pero es un poco perezoso, es un pelín más ágil que el Tucson, sobre todo en el paso por curva. Hay un pequeño fallo en este interior, aparte del piano black que ya os he comentado, y es este Pilar A de aquí que quita un poco de visión. Sí que es verdad que se ve complementado por muchas cámaras y muchas ayudas a la conducción, pero es un pequeño fallo. Otra cosa que no me gusta mucho de su conducción es el pedal de freno, que tiene un tacto un tanto extraño, pero al final como todo acabas acostumbrándote. El pedal de freno regenera muy poca batería para rellenar la batería de nuestro sistema híbrido, porque no retiene casi nada, ni regenera casi nada este pedal. No es aconsejable mantener un ritmo muy elevado, sobre todo si vamos por una carretera de montaña o una carretera muy revirada. Tened en cuenta que es un híbrido enchufable, que ya dice que nos otorga hasta 70 kilómetros de autonomía, pero realmente siempre acaba dando entre 50 o 60 kilómetros de autonomía reales. Cuando el motor de combustión y el motor eléctrico están funcionando con conjuntamente, es un coche muy cómodo, sobre todo para los desplazamientos urbanos, que no consume casi nada. Aparte del consumo ser cero durante unos 60 kilómetros, como os he comentado, si utilizamos la función del sistema híbrido o la función de decir al sistema que regule automáticamente cómo se complementan los motores, el consumo es casi ridículo y está entre los 4,5 o 5 litros podríamos decir a los 100 kilómetros. Sin embargo, tened en cuenta que en cuanto se nos acaba la batería de este sistema híbrido, nos estamos quedando con un motor de gasolina de 1.6 4 cilindros turbo, pero que tiene que arrastrar 1.900 kilos, lo que se ve traducido en un consumo de unos 7, 7,5 litros a los 100 kilómetros. ¿Qué pasa con estos coches? Pues que se pueden considerar incluso una inversión a largo plazo. Son coches que salen rentables sobre todo si tienes donde enchufarlo, si puedes enchufarlo en tu casa, si puedes enchufarlo en el trabajo, porque como ya os comentaba, os permiten recorrer hasta 60 kilómetros en modo totalmente eléctrico, con un consumo de cero. Con lo cual, si los únicos desplazamientos que haces en tu día a día son de casa al trabajo y del trabajo a casa, realmente lo que inviertes en comprar un modelo como este es lo que ahorras en un futuro en combustible. Si no tienes donde enchufarlo, podéis echarle un vistazo a las opciones Head Hybrid Electric Vehicle, que tienen unos precios algo más asequibles que esta, digamos. Se me olvidaba, pero tiene dos modos de conducción pudiendo elegir entre el modo Eco o el modo Sport, los dos tienen tracción a las cuatro ruedas. Si estamos en modo Drive o entre el modo Snow, Mat o Sun, si estamos en el modo Terrain. No hay mucha diferencia entre los dos modos. Sí que se nota una respuesta al acelerador más rápida en el modo Sport, pero los consumos son los mismos, la dirección es la misma, la respuesta de la caja de cambios es la misma, digamos. Y otra peculiaridad es que en el modo Sport podemos elegir la marcha en la que vamos con estas levas que están aquí situadas detrás del volante. En el modo Eco también, pero el coche nos cambia automáticamente al modo automático, perdón por la redundancia. Como ya sabéis, ya os he comentado, todos los modelos híbridos enchufables de Kia Sportage tienen tracción a las cuatro ruedas, pero es una función orientada sobre todo a ofrecer más seguridad en carretera y no para meter nuestro modelo por terrenos extremos o para hacer pruebas off-road. Es un coche que va muy cómodo al paso por tierra, pero como os comento, es una función diseñada sobre todo para ofrecer más seguridad en carretera. Dinámicamente son coches muy buenos, son coches que si tienen que afrontar curvas las afrontan sin problema y en el caso de este modelo, tiene una suspensión ajustable electrónicamente que, variando en función del peso del coche y del terreno, se ajustará para ofrecer el mayor confort dentro de la cabina. Como bien sabéis, las versiones híbridas enchufables tienen todas tracción 4x4 y una potencia total de 265 caballos. Estas versiones oscilan entre unos precios desde los 43.000 euros hasta la más deportiva o GT Line, como ya os he comentado, por unos 52.000 euros. Las versiones híbridas que no son enchufables tienen unas potencias de 230 caballos y parten de un precio de 38.000 euros. Ahora, con todos los detalles puestos sobre la mesa, entra en juego tu opinión sobre si comprarte un híbrido enchufable o un híbrido normal.